Mi nombre es Alán pero me lo voy a cambiar a Mateo 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 Porque a los Mateo les va mejor en la vida y simplemente son superiores Hoy les platicaré del Efecto Mateo El Efecto Mateo es un concepto sociológico creado por Robert K. Merton en 1968 Se llama así por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de Mateo que dice Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia Pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará Este concepto se refiere a la acumulación de recursos o ventajas por aquellas entidades o personas Que ya poseen una cantidad considerable de las mismas Por ejemplo esto se da en la academia cuando algún académico con varios logros y prestigio por no sé Tener muchas publicaciones recibe más recursos que alguien recién egresado En economía se le conoce como efecto riqueza o efecto acumulativo Y se da cuando una empresa grande que tiene mucho capital puede invertir en investigación, marketing O incluso en comprar empresas más pequeñas Imagínense que es jugar al Monopoly pero comenzando con muchos hoteles Como vimos el Efecto Mateo se da cuando una entidad sobresale del resto por la acumulación de determinado valor Por el otro lado entidades que atesoran poco de ese determinado valor se van quedando atrás Este concepto no solo se queda en lo teórico o en lo abstracto También puede aterrizar en lo práctico por ejemplo cuando se diseñan políticas Imagínense que distinta sería la vida si en vez de que una misma persona recibiera tres veces el Fonca Tres distintas personas recibirán esa beca Ahora ustedes díganme si el Efecto Mateo los ha ayudado o perjudicado ¡Gracias! ¡Gracias!